Yo comentaba en la apertura que hay un estudio que habla un poco de dónde está parada la gente respecto de estas dificultades muy serias, la caída del poder adquisitivo que vos también marcabas muy bien y ese estudio lo hizo el equipo de la consultora Reale de Alatorre y la tenemos en línea a Marta Reale que la sumamos. Marta José Calero e Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? Hola José, Iván, ¿cómo están? Y un saludo para la audiencia también. Bueno, muy bien. Marta, ustedes estuvieron bastante amplio el trabajo que hicieron pero a mí me interesó sobre todo el capítulo vinculado con qué dice la gente de su situación económica y sobre todo hay una pregunta muy buena que ustedes hicieron que es ¿cuánto está dispuesto a aguantar la gente? Este escenario tan complicado que estábamos comentando recién con Iván. ¿Por qué no nos contás un poco eso? Bueno, sí, efectivamente es un monitor del humor social que es bastante abarcativo no solamente temas de clima social sino también evaluación de la gestión del Gobierno Nacional, imágenes y demás. Bueno, a ver, hay varios puntos para destacar. El primero es el impacto del ajuste, ¿no? ¿Quién considera que es el más perjudicado o la más perjudicada respecto del ajuste que se está llevando actualmente a cabo, no? Y lo que nos dicen los encuestados es que el 72% se autopercibe perjudicado, ¿no? Bueno, apenas un 10,6% cree que es la casta de las corporaciones y un 7,7% la casta de la política. Entonces, para sintetizarlo, la gente cree, un 72% cree que el ajuste lo está pagando la gente común, la clase baja, media, jubilados y demás, y apenas un 18% a la casta, ¿no? Bueno, recordemos que Milley había prometido, había dicho que iba a ser un 60% a la casta y un 40% a la ciudadanía. Bueno, eso no está siendo hoy percibido por la sociedad, pero bueno, hay que decir que igual hay un margen de tolerancia y de, si se quiere, mirada complaciente con el Gobierno de Milley, porque aún conserva niveles de imagen positiva muy importantes bastante cercanos al porcentaje que obtuvo en el ballotage, aunque sí hay que decir que el nivel de aprobación de su gestión es un poco más bajo, es del 47%. Buenas noches, Iván Damiánovich, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Iván, ¿cómo estás? Bien, bueno, precisamente, ¿no? Ustedes están evaluando una caída, en todo caso, y se compara con el número que obtuvo Milley, ¿no? En la aprobación de Milley del 56% del ballotage, y bueno, si uno lo mide hoy, ha perdido un 9%, digamos, o 9 puntos, por lo que podemos... Está claro que no son situaciones idénticas, ¿no? Me parece que una cosa es una elección, una votación, una decisión de un momento, y otra cosa es, en todo caso, bueno, mucha gente que probablemente haya votado a Milley, en su momento lo habrá hecho para que no ganara masa, lo cual no implicaba necesariamente una aprobación de la figura de Milley, pero, de todas formas, vos hablabas de una especie de tolerancia social, hoy estamos analizando los números de inflación, ustedes observan que, en términos de... la gente ha hecho el mayor ajuste en alimentos, ¿no? Lo cual es un dato... Exactamente. Realmente es preocupante. Sí, hay que decir que en la evaluación retrospectiva, cuando le preguntamos a la ciudadanía cómo está hoy su situación económica respecto de hace un año atrás, lo que observamos es que 8 de cada 10 argentinos se autopercibe con una situación desfavorable respecto del año pasado, es enorme, digamos, es casi el 80%, de los cuales 50% admite que su situación económica está peor que el año pasado, con lo cual, bueno, estamos hablando de números realmente muy contundentes en términos de impacto de este ajuste. Y después, como vos acabas de comentar, cuando consultamos a la ciudadanía en qué artículos o servicios debió ajustarse más, bueno, el 40% dice que en alimentos en general. O sea, después viene segundas, comprar segundas marcas, pero recién un 15%, ¿no? O sea, esto es una pregunta con opción de respuesta única, y la verdad que ese es un dato, es uno de los datos más alarmantes, digamos, del estudio, porque, bueno, estamos, o sea, está dando cuenta de que no es que estamos, la ciudadanía está resignando bienes superfluos o, bueno, que de alguna manera pueden ser sustituibles, sino que estamos hablando de una porción muy significativa de la sociedad que está resignando alimentos, digamos. Marta, ¿y a través de este trabajo se puede detectar por qué la ciudadanía todavía le da algo de crédito a mi ley? ¿Por qué esta paciencia? ¿Qué es lo que pondera del presidente? A ver, nosotros relacionados a ese tema hicimos dos o tres preguntas, yo creo que, pero te lo voy a responder más desde la perspectiva del análisis que de tanto. Desde la perspectiva del análisis considero que le está dando, digamos, este crédito, en primer lugar porque lo percibe bien intencionado, digamos, hay casi un 56% que comparte la visión, el rumbo de país que ha propuesto mi ley, y eso hace que de alguna manera exista este margen para tolerar. Y segundo porque, bueno, en algún punto entiende la ciudadanía que todavía, por lo menos hasta ahora, gran parte de lo que está sucediendo no es responsabilidad de mi ley, sino que es responsabilidad del gobierno anterior, sino que todo esto es consecuencia del gobierno anterior. Por supuesto que esto tiene un límite temporal, ¿no? Y que de alguna manera nosotros lo medimos acá también, que vos acabas de mencionarlo, y es cuánto tiempo está dispuesto a esperar resultados positivos para su vida, para su economía familiar. Y acá digo cuánto tiempo, acá se pone en juego más que la voluntad, se pone en juego la posibilidad. ¿No? Porque, por eso digo, hay un límite temporal, porque por más, digamos, mirada contemplativa pueda haber sobre el gobierno de mi ley, sobre las buenas intenciones, después la ciudadanía va a terminar juzgando al final del recorrido por los resultados y cómo esos resultados la golpearon en su metro cuadrado, ¿no? Entonces, ahí sí, cuando preguntamos hasta dónde está dispuesta a tolerar, ahí encontramos que solo un 34% dice que podría esperar más de seis meses, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo una merma significativa respecto del respaldo, digamos, hacia la gestión de mi ley proyectada en el tiempo. Después esto puede ser mejor o peor el mes que viene, cuando volvamos a medir, y va a depender todo, digamos, de cuánto se vea afectada la sociedad. Por ejemplo, ahora estamos viendo en el interior del país un gran revuelo y una gran polémica por el tema de la quita de subsidio al transporte, donde gran parte de las provincias están pensando en duplicar o más el boleto del transporte público, y eso, sin duda, va a tener un impacto fuerte y va a erosionar claramente la imagen de mi ley, perdón, sobre todo porque mi ley es un producto del interior. Recordemos eso. Gana, fundamentalmente, porque saca una gran diferencia en el interior del país, especialmente en las provincias de Córdoba, Mendoza y Santa Fe, que estaban, digamos, despechadas con el kirchnerismo por tantos años de discriminación, ¿no? Los ciudadanos del interior, y lo digo con mucho conocimiento de causa porque mido muchísimo en el interior y que puedo dar fe de eso, los ciudadanos del interior sentían que siempre estaban discriminados y que siempre se beneficiaba al ciudadano del AMBA en detrimento de ellos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo afecta a la imagen de mi ley y al gobierno nacional, digamos, esta decisión tan dura e intempestiva, ¿no?, del gobierno de mi ley de recortar así drásticamente estos fondos para la provincia que, insisto, al final del recorrido o al final del día, como le guste llamarle, terminan afectando al metro cuadrado del ciudadano de a pie, más que al gobernador de turno o al dirigente de turno. Marta, gracias, que te vaya muy bien. No, por favor, a ustedes que tengan buena noche. Ahí está Marta Reale, de la consultora Reale de Dala Torre.